Hoy partimos todos a un mismo nivel. No voy a decir, ni van a gloriar, que podemos tener, estamos arriba o bajo de alguien. Yo creo que estamos todos, vamos a estar lanzando en esto, estamos en un mismo posicionamiento, y a partir de ahora, la seducción que tengamos hacia los distintos afiliados, independientes, y amigos de otros partidos que nos vayan a acompañar, va a depender de la propuesta y de la manera de expresar esa propuesta. Y en esto lo queremos decir con sinceridad. Yo tengo un estilo muy particular para expresar mi pensamiento, lo tiene un gran dirigente y militante como lo es Néstor, como es Liliana, como nuestra corregionaria, pero amén de todo esto, consideramos que a partir de hoy, y de estos días que ya no había oficializado los votos por el juzgado federal, vamos a estar todos en las mismas condiciones y a partir de allí, expresar cada uno lo que tenga que expresar para poder captar la mayor cantidad de adrentes. ¿Está de acuerdo con esta nueva ley electoral? Es una lucha que tuvimos nosotros en el partido, y espero que se hagan también a los niveles departamentales y provinciales. Quizás mejorada, pueda perfeccionarse como todas las cosas, como toda norma, pero yo creo que es lo mejor que le puede pasar al sistema democrático del país, y fundamentalmente a los partidos políticos porque va a fortalecer las estructuras partidarias, va a eliminar las mesas de acuerdo y consenso de unos cuantos dirigentes, y la expresión y la voluntad del afiliado de los distintos partidos políticos, más de los independientes, son los que van a estar seleccionando, preseleccionando los candidatos que quiere que los represente.